Mi nombre es Digo Alejandro Peñate. El día de hoy tenemos a cargo de la charla semanal el grupo de cirugía reconstructiva. Tenemos a cargo la charla del grupo de cirugía reconstructiva. El tema que seleccioné para presentar es el antibiótico local. Y más que el antibiótico local, en hablar de dosis y de tipos de antibióticos, lo que me gustaría hacer énfasis y dejar como mensaje es los diversos mecanismos que existen para alcanzar concentraciones locales en diferentes sitios, altas concentraciones de antibióticos. La justificación para esta charla es que las infecciones musculoesqueléticas representan un gran reto, perdón, una gran morbilidad para los pacientes. Los pacientes sobreviven de grandes accidentes, sobreviven de grandes catástrofes o los pacientes que tienen discapacidades o tienen disminución de su calidad de vida durante muchos años por artrosis de rodilla, por artrosis de la cadera, en general por pérdida de alguna articulación o una deformidad, logramos que recuperen la funcionalidad de una extremidad, bien sea por, repito, sufrieron un accidente grave, sobrevivieron, pero les queda el tema, les queda un tema de alguna extremidad afectada y cuando coexiste la ética se vuelve un reto terapéutico para el sistema. Y hablo de sistema porque todos los actores involucrados tienen que asumir grandes cargas. El sistema de salud tiene que pagar altos costos, altos, altos costos desde el punto de vista hospitalizaciones, tiempo, procedimientos, cantidad de especialistas, calidad de especialistas. Los pacientes tienen que asumir grandes costos desde el punto de vista hospitalización, costos familiares, dolores, la carga psicológica, de tal manera que la justificación para aumentar el arsenal terapéutico de los pacientes que tienen infecciones está completamente justificada. Otra parte que justifica este tema del tratamiento de las infecciones osteomusculares es el advenimiento del concepto de la biopelícula, o no concepto sino lo que ya sabemos en esta época moderna que la infección va a sobrevivir en las diferentes biopelículas. Las bacterias se encuentran allí en un nicho donde se pueden resistir al tratamiento, donde pueden resistir pues el antibiótico, las diversas estrategias del huésped para defenderse. Y otro pilar fundamental pues es el antibiótico sistémico con todo lo que esto trae que sabemos pues que en general en nuestro equipo de trabajo en el hospital, el antibiótico lo manejamos apoyados con el grupo de infectología. Entonces, números que justifican las infecciones osteomusculares hasta un 3%, hasta un 3% requieren de los pacientes que requieren prótesis articulares bien sea de cadera o de rodilla, tienen riesgo de tener infección. En las prótesis total de cadera, en las revisiones hasta un 12% tienen riesgo de infección y en las prótesis, en las revisiones de prótesis de rodillas hasta un 20% de los pacientes tienen aumentado el riesgo de infección. Ni hablar de las series de casos clásicas, perdón, de las series de casos de Gustilo y Anderson, de que sabemos de fracturas abiertas que en las lesiones más graves tipo 13 hasta un 50, un 30, un 50% de los pacientes van a tener complicadores infecciosos. De tal manera que con el envejecimiento de la población están aumentando el número de prótesis año a año, con el advenimiento de mayores tecnologías, de mayor velocidad, se justifica tener todas estas herramientas que nos permitan luchar contra las infecciones. Para entrar en materia, entonces, esta diapositiva es como el derrotero de toda la charla. Lo que uno denomina pues vehículos son aquellas sustancias que le permiten llevar a diversos sitios y el antibióticos. El vehículo más utilizado y el más conocido por todos nosotros es el cemento, el polimetilmetacrilato, este polímero que ocurre en una reacción exotérmica, hace que se endurezca por sus propiedades queda con espacios o burbujas que están ocupadas por antibiótico y localmente permite controlar el espacio muerto y permite llenar lugares con este soporte que permite ocupar el espacio y permite tener concentraciones altas de antibióticos. Las sales con sulfatos de calcio o sulfatos o fosfatos son también vehículos para el antibiótico, cada una de ellas con diversas propiedades mecánicas. La hiroxiapatita se puede producir de manera industrial, pero en este momento la producción es bastante costosa, por eso su uso, aunque la osteoconducción y la osteointegración que permite y permite portar antibióticos, el costo no permite hacerlo de manera masiva. El desarrollo tecnológico de esta década se va a centrar en implantes que tengan protección hacia la infección, bien sea hacia la colonización, o sea que implantes no permitan inicialmente la colonización o que permitan favorecer la lucha contra la infección. Todavía persisten, todavía también hay opciones que permiten luchar contra la colonización y la infección bacteriana, pero no se trata de antibióticos, entre ellas contamos con el virus bioactivo y la técnica más antigua de todas es el antibiótico directamente sobre la herida sin ningún tipo de vehículo. Entonces, más o menos con esta gráfica, quiero que se concentren en la línea roja, es uno de los modelos porque en general el conocimiento aún no se tiene claro cuál es el comportamiento para todos los tipos de vehículos. No se tiene claro cuál es el comportamiento del antibiótico en el tiempo. Se sabe que inicialmente, y esto aplica para todos, se sabe que inicialmente hay unos picos muy altos de antibióticos de antibiótico local y que a lo largo de los días y de las semanas se va desvaneciendo. Se va desvaneciendo. En algunos casos se habla de que hay una ilusión sostenida en las semanas y en algunos casos algunos autores hablan que hasta un año después todavía se encuentran antibiótico en los vehículos, pero hay artículos que hablan que a las 12 semanas, entre las 12 semanas y los 6 meses prácticamente no hay ningún tipo de antibiótico. Entonces, este es más o menos como el modelo estandarizado para el antibiótico, más o menos hacia entre el segundo y el cuarto día se produce el pico máximo en la que el antibiótico, el espaciador suelta el antibiótico y se va de manera sostenida. En esta gráfica nos hablan más o menos a los 20 días. ¿Cuáles son las ventajas de estos vehículos locales? Estoy hablando del cemento específicamente, las dosis masivas de antibiótico. Estamos hablando que con el espaciador hay concentraciones locales de miligramos, de X miligramos de los antibióticos, mientras que con el tratamiento antibiótico sistémico, las concentraciones locales son del orden de microgramos, de tal manera que esto le permite crear un ambiente completamente hostil local para que las bacterias se formen. A pesar de estas altas concentraciones locales, la baja de toxicidad sistémica, la toxicidad sistémica es baja, es poco reportada en los artículos, hablan más fácil de alergia a los vehículos, de los vehículos, por ejemplo, al espaciador de cemento como tal, más no a las concentraciones que se ofrezca de antibiótico. En este artículo específicamente que les pongo ahí, hablan que inclusive se puede utilizar en pacientes alérgicos a ese antibiótico. Ya queda pues como a criterio de cada uno. Ellos lo utilizaron en pacientes alérgicos a X antibiótico por la epidemiología, le tuvieron que poner ese espaciador de antibiótico y no se presentaron reacciones mayores. Una de las ventajas del cemento es también el espacio muerto. Sabemos que todos los espacios muertos se van a colonizar y van a producir síntomas de infección rápidamente si no están adecuadamente controlados. Las desventajas del cemento definitivamente se producen debido a la reacción exotérmica con el gran aumento de temperatura que se produce localmente. Hay diversas estrategias pues para disminuir esto, pero lo que hace esta reacción exotérmica es que disminuye la cantidad de antibióticos disponibles para ofrecerle a la mezcla. La capacidad estructural, aunque es muy buena con el cemento con antibióticos, se puede ver disminuida cuando se mezclan algunos. Entre ellos está establecido que la rifampicina es quien por una reacción química puede perder la capacidad estructural del antibiótico. Como no se sabe o como no se tiene completa claridad del perfil de la duración del antibiótico y cuánto dura almacenado en el cemento, entonces se dice que una vez disminuye por debajo de la concentración inhibitoria mínima, el espaciador como tal puede llegar a colonizarse de propia biopelícula. Y que otra de las limitaciones posibles podría ser que estas dosis masivas de antibiótico puedan llegar a presentar una citotoxicidad local que puede derivar en que no se logre el objetivo. Por ejemplo, una no consolidación de un hueso, si se presenta una citotoxicidad mayor en ese sitio, eso va a dar al traste con la consolidación de la misma, pues con la consolidación de esta no unión. Otra de las estrategias que me parece que es de valor en nuestro medio porque contamos con el banco de tejidos, son los injertos con antibióticos. El injerto con antibiótico lo que hace es que evita un paso. Si uno quisiera hacer revisiones de infecciones, no como se hace habitualmente en dos tiempos, una cirugía grande para retirar toda la infección, esperar que se esterilice el lecho con un espaciador y luego volver a aplicar injertos o si uno lo quisiera hacer en un tiempo, entonces uno podría hacer un desviamiento amplio con criterio oncológico y utilizar injertos que tengan capacidad de reservar y de soltar en el ambiente local. Antibiótico, aquí habría la posibilidad de utilizar todo tipo de antibióticos con amplio espectro que ayudarían pues a mantener las infecciones controladas. Lo que pasa es que tiene una gran desventaja el estudio y es una desventaja que no permite que nosotros podamos llegar a estandarizar técnicas y es que son muchas variables las que toca controlar, son muchas variables las que toca tener en cuenta para producir un producto que sea de uso masivo. Lo que pasa es que este producto debería ser utilizado para casos específicos en momentos específicos. Hay variables como el tipo de injerto, si es injerto esponjoso, si es injerto cortical, el hueso cortical es un hueso más duro, más sellado, que en teoría hace que le entre menos antibiótico y a su vez que tenga menos antibiótico disponible para soltar en el sitio. La cinética de cómo ese injerto va a entregar el antibiótico, si uno deja que el injerto esté libre o si uno llega dado el caso a protegerlo, por ejemplo, con un polisacárido que haga que se disminuya el tiempo en que este antibiótico ofrece el local. La clase de antibióticos, como les digo, como no hay reacciones químicas importantes alrededor de la impregnación del injerto, se puede utilizar cualquier tipo de antibiótico. La dosis de antibiótico que se le va a aplicar al injerto, entonces que todavía no se conoce a ciencia cierta cuál es la dosis local de tóxica para los tejidos. Se tienen pues teorías, pero las magnitudes y los cambios en las dosis de los antibióticos son bastante grandes. El procesamiento, injertos frescos, injertos liofilizados, el pH al cual se puede entregar el, se puede hacer la impregnación del injerto en todos los rangos. Entonces, si es autoinjerto que se puede preparar antes o hacer un cultivo y prepararlo antes en el primer procedimiento para ofrecérselo al segundo procedimiento. Entonces, los injertos con antibiótico tienen un gran potencial para uno crear el propio espaciador de los que se acercan a los espaciadores ideales, que es un espaciador que no requiera su retiro, que se pueda integrar, que pueda tener, que pueda entregar el medicamento de manera controlada y que resista el tiempo en el cual el hueso llega a la cicatrización. Entonces, estas desventajas son al momento de crear nuevos productos. Las ventajas del injerto es que ofrecen un soporte mecánico. Cuando el injerto se integra, restablece el stop óseo para, para bien sea si uno tiene que volver a hacer otro procedimiento o si espera que este sea el resultado final de la reconstrucción. Lo que sí está claro en la actualidad es que el injerto con dosis altas de antibiótico en cierta medida llega a protegerse de una colonización nueva y de una formación de biopelícula nueva sobre sí cuando, esto pensando obviamente en colonización de bacterias en contra pues del antibiótico con el cual este injerto está cargado y que a pesar de que se presenten dosis altas, la citotoxicidad y lo que esto hace con la integración del injerto nuevo. Entonces, no es inferior a las técnicas comunes, por ejemplo, a un lecho limpio con injerto. Si el injerto tiene o no antibiótico, esto no va a hacer que el que no se consolide fácil ese tipo. Otra de las herramientas son las sales con antibiótico, bien sea sales de fosfato y sales de calcio. Aquí tengo las dos reunidas, se reabsorben las sales de fosfato, son lentas, inclusive todos los pacientes van a tener residuos. Luego de la aplicación de una sal de fosfato, todos los pacientes van a quedar con algún residuo, igual con las sales de calcio, pero en menor medida. Entonces, las sales de fosfato se reabsorben hasta el 60% en el primer año. Las sales de calcio se reabsorben hasta las 12 semanas. La resistencia a la compresión en las sales de fosfato son mucho más duras. Las dos tienen técnicas de fraguado rápidas en cirugía. También vienen directamente desde el fabricante ya como los peles, pero en general. Las sales de fosfato son más duras. Estos hay que tenerlo en cuenta cuando se piensa que se puede llegar a invadir una articulación. Las fuerzas resisten la compresión. Las sales de fosfato son mucho más carga, hasta 10 veces más que el hueso córtico esponjoso. La resistencia a las sales de calcio son menores o son iguales a las del hueso. Las ventajas de estas sales es que no hacen reacciones químicas que desestabilicen los antibióticos. Lo que sí está muy interrogado y en la práctica uno lo observa es que el drenaje definitivamente está aumentado. Sin vehículo, entonces la técnica de la vancomicina en polvo que se ha utilizado ampliamente en la cirugía de columna, el riesgo que en estas cirugías limpias es muy bajo en el 1%. Entonces las poblaciones que se han tenido en cuenta en esos estudios deben ser muy altas, lo que hace que se diluya un poquito la evidencia que le pueda decir a uno que el antibiótico es claro en este. El riesgo de toxicidad celular está presente y no se sabe si esto es un tratamiento para una infección local, pues para la colonización o si es una especie de profilaxis dado que se dice que desde las primeras 24 horas ya prácticamente todo el antibiótico ha desaparecido. Es una técnica que hemos utilizado en la IPS con estas espumas absorbibles, antibiótico local en un sitio de osteotomía en un lecho que estuvo ampliamente infectado. Aquí estamos haciendo una osteotomía para focal en domo, se hace la corrección angular y se le deja impregnado de gentamicina utilizando pues para rellenar este sitio. No sé si ahí habrá una dualidad si esta espuma se debe considerar como un vehículo, parece que simplemente es para ponerla ahí en su sitio porque en general la espuma no le ofrece nada al antibiótico. Lo que les hablaba de la próxima década de los desarrollos son los implantes recubiertos. Este es un ejemplo, este implante PROTEC que tiene una matriz de polilactida con gentamicina, el costo se incrementa a unos 200 euros y se sabe que el 80% del antibiótico se entregó ya para el cuarto día. Las perspectivas de estos implantes es modificaciones en las superficies, puede haber, las superficies pueden ser pasivas simplemente por el material de la superficie, ampliamente hemos utilizado el titanio con la idea de que el titanio puede tener alguna mayor resistencia a la infección. O superficies más lisas versus superficies más rugosas, ¿cierto? Estas son modificaciones pasivas de los metales para que el metal o el implante en general, entre comillas, se defienda solo de esa biopelícula. Modificaciones activas quiere decir que yo le impregno, yo le, o el metal ofrece alguna manera de resistirse a la formación de biopelícula como tal. Por ejemplo, metales con superficies, sabemos que las sales de aluminio son antibacterianas, entonces metales que estén modificados para que ofrezcan aluminio, o sales de aluminio, por ejemplo, que le permita resistirse a la infección, o capas o cubiertas en los implantes, este caso con matrices celulares que le permita, mientras que se va produciendo una integración de los insertos de los metales, se va produciendo una cicatrización, se va vascularizando la zona, que los metales no se encuentren esa concentración crítica de formación de biopelícula, que sabemos que en las primeras, desde las primeras 12 horas hasta las 18 horas, ya se están formando focos de biopelícula madura. La hidroxiapatita, más antibiótico, también ofrecen, pues, esta es una de las primeras técnicas descubiertas para los implantes de prótesis con corales y que permiten la osteintegración de los elementos, y polímeros que permiten la liberación del antibiótico, al igual que los hidrogeles. Se habla, pues, que, por ejemplo, el desarrollo de un hidrogel que se pueda aplicar sobre el hueso y que uno pueda llegar a hacerle una protección al hueso para que este no se deje colonizar por bacterias. Este es uno de los estudios con los que se justifica el uso de este clavo. Aunque ahí están mezclando técnicas, como se ve en la foto, tiene un espaciador de cemento y posteriormente se injertó. Hablan en esta serie de casos de 16 pacientes, en los cuales aproximadamente en 4 no se logró la consolidación, pero no hablan de que sea inferior en el tema de infección local. Este es un ejemplo, aunque esto es de la literatura propia del fabricante, el Bonalite, o el control local que no es con antibiótico a través de virus bioactivos, lo que dicen los estudios es que este virus bioactivo es uno de los pasos para la transformación de la hidroxia patita a hueso y que aquí se justifica su uso. Lo que le dije a uno, pues lo que habla la literatura es que el hueso, la resistencia bacteriana en aumento hace que se deban buscar alternativas no antibióticas. También le permiten a uno hacer cirugías en una sola etapa, como les había mencionado, criterio oncológico, limpiar, dejar implantes. Sabemos que la estabilidad es la que permite la curación de la infección y a partir de allí que se permita una formación ósea y con la menor cantidad de toxicidad de los tejidos adyacentes. Entonces estará pues como una mirada a través de las diferentes técnicas que tenemos y los vehículos para lograr el control local de la infección. Las conclusiones, tengo dos, es que el injerto con antibiótico específicamente me parece que es un potencial insumo en nuestra realidad local, en el Hospital San Vicente, teniendo en cuenta el banco de tejidos para hacer el desarrollo de algún producto que nos permita pues tener más alternativas en el mercado. Y otro es que el antibiótico local es un pilar fundamental en el tratamiento de la infección. Muchas gracias. Entonces si haya preguntas o haya el profe Mena o el profe Gutiérrez quieran decir algo.